Presentamos de manera oficial el proyecto que en su momento construimos, un primer proyecto por supuesto, que podemos incluir otros contenidos para enriquecer más el texto sobre el tema de la consulta sobre el Centro de Rehabilitación de la Tacunga. La misma que primero quiero agradecer, tuvimos una acogida de todos los compañeros y compañeras consejeras, sugirieron que actualicemos unos datos, reprogramemos el plan de trabajo y dos cosas han sugerido. La una, invitar al Director Nacional de Rehabilitación Social, me parece que es el Coronel Edmundo Muncayo, para tener datos desde la oficialidad, cuál es el plan de contingencia que lo tienen. Lo segundo, de alguna manera pidieron que el prefecto pueda convocar a una asamblea provincia. Lo vamos a hacer en las próximas tres semanas, vamos a hacer una lista de todos los actores de la provincia, esto va a ser a nivel de la provincia, para tratar de recoger ideas y que también interpreten de forma vinculante las percepciones de la seguridad interna y externa del Centro de Rehabilitación. Aquí no, más bien parecería que este deber sería un tema eminentemente político, porque creo que todo el mundo está claro sobre la temática, todo el mundo sabe que la inseguridad que estamos viviendo, todo, si ponemos a una consulta, pues yo creo que el 99.9% va a decir que salga en este Centro de Rehabilitación, pero es desde el lado de la oficialidad, hay recursos económicos, ¿se puede en realidad hacer efectivo esto? Bueno, todos esos elementos yo creo que hay que apuntar, hay que debatir, creo que es el momento propicio a vincular con los administradores del Estado, por supuesto, cuáles son los planes que tienen, hay algunas alternativas, pero como Cotopax y La Tacunga no podemos estar en las condiciones como estamos tratados en este momento, entonces la imagen, ¿dónde queda? La identidad de la ciudad, de la provincia, ¿dónde queda? Aldiaonline.com En ese sentido creo que hoy asumimos este reto de manera respetuosa, orgánica, pero responsable también y ojalá en eso también tengamos la cabida de las sugerencias, de las expresiones reales desde el Ejecutivo Nacional, porque tenemos que llegar a un acuerdo. Consulta Popular, ¿eso significa rubro económico? ¿Quién quiere asumir? ¿Cuánto cuesta esto? Esto es el tema de la consulta que vamos a hacer, vamos a hacer la consulta al Consejo Nacional Electoral, más o menos ellos tienen una experiencia, especialmente en lo nacional, y de dónde y cómo tomaremos los rubros, eso está sujeto al análisis, todavía no tenemos claro esto, entonces los consejeros han pedido un poco más que investiguemos y podamos entregar la documentación. Además, yo me parece que escuché en su intervención que se podría plantear, por ejemplo, descentralización. Uno de los temas que hemos planteado, para que vean que si proponemos, no solamente estamos sujetos a un texto, a una iniciativa, descentralicemos, pues, o sea, dos cosas en la descentralización se podría tomarlo. Uno, una descentralización programada a la Amazonía, a la costa, a sus respectivas jurisdicciones, de todos los PPLs que están aquí concentrados en la Tacunga, no sé por qué lo tienen aquí. Y, segundo, ya no vengan más, incluido los más amigos que estuvieron en las administraciones anteriores que están acusados de corrupción, no, porque eso también afecta la imagen de la Tacunga. Entonces, busquen otro centro, el propio vicepresidente creo que está buscando a gritos, creo que está pidiendo, llévenme a Guayaquilo, llévenme a Quito, háganlo, ¿por qué lo tienen aquí? Sí, entonces, esos temas hay que debatir, hay que conversar y ojalá logremos llegar a esos acuerdos que, como ciudadanos, planteamos desde Cotopaxi. ¿No se corre el riesgo de que, si mucho tiempo transcurre, esto se transforme o se quiera hacer coyuntural con tema político porque tenemos, se avecinan elecciones? No, no, por eso hay que trabajar de manera inmediata, nosotros el próximo mes trabajamos de manera inmediata, nos vamos a descuidar y hay una programación, reajustamos solamente algunas semanas nada más y con eso desarrollamos y cumplimos la agenda. Gracias por ver el video.